El corazón, o sea, la mentalidad ganadora, no darse nunca por vencido. Este es un equipo de guerreros, de tipos que nunca bajan los brazos y que hoy demostraron que el Grediano es grande gracias a esta planilla que integran ellos. A José Jacone le da una vuelta muy grande porque todo el mundo dice es que es defensivo, defensivo. Terminó jugando con cuantos delanteros. Bueno, pero digamos que estamos expuestos los directores técnicos a la opinión pública yo no le hago mucha mente, la verdad, lo que hablan en realidad son las estadísticas y los resultados y están a la vez. José, ¿cuál fue la clave en situaciones adversas para que el Grediano se impusiera tanto en el San Prisa como en la Liga dos veces, inclusive en la situación de hoy faltando tres minutos? La mentalidad, la mentalidad ganadora del equipo, de los futbolistas. Eso es lo que marca principalmente este logro. La mentalidad de los jugadores. Nunca en ningún momento desmayaron. Venimos hablando hace rato de que íbamos a ser campeones, de que había que dar el máximo y el grupo se cerró, se unió. Nunca se quejó. O sea, nosotros nunca reclamamos que el rival hacía tiempo, nunca reclamamos que se tiraban, nunca reclamamos, no reclamamos nada. Solo demostramos con hecho para lo que estamos hechos, ¿verdad? Y en realidad este equipo está para campeón y hay que mantener esa tradición. ¿Cuál fue la clave para la siesta que le espera ahí en Heredia? No sé, no sé. Realmente nunca la vivía acá en Heredia. Es algo precioso. ¿Cómo se imagina este camino cruzando ahí hasta la Leado y los alboros? Con mucha garabía, con mucha ganas. De la afición, demostrar a los jugadores todo el agradecimiento porque han hecho una proeza realmente. ¿Por qué este título que usted le da a Herediano está dejando a solo un título de Liga Deportiva de la Jolencia? Sí, sí. Hicimos historia, hoy hicimos historia. Pienso que Herediano ya está equiparando a la Liga Deportiva de la Jolencia en título y es un gran mérito de toda la estructura que tiene el club con Herediano. Gracias por ver el video.